Ania, qué gusto poder platicar contigo, comentábamos que somos regias, que somos pelirrojas y que eres presidenta, felicidades. ¿Qué sabor de boca te deja esta mañana? Pues mira, la verdad es que muy buen sabor de boca, tuvimos muchos invitados importantes que nos van a ayudar en el desarrollo de los trabajos de esta comisión y pues también me encantó ver a todas las diputadas y los diputados muy comprometidos con el desarrollo de esta comisión, con el fortalecimiento que tenemos que lograr nosotros desde la Cámara de Diputados para los municipios y para los estados. Entonces creo que fue todo un éxito la instalación de esta comisión. Ania, hicieron puntual atención, pusieron atención mucho en apoyar también a lugares más pequeños, ¿no? Así es, bueno, sin duda esta comisión se vuelve muy plural, la Cámara es la casa de la pluralidad de nuestro país, pero esta comisión se vuelve muy plural porque trabajamos con miras a fortalecer los municipios y tú sabes que hay municipios metropolitanos muy grandes, pero también hay municipios pequeños y que además a veces se pueden sentir muy alejados de las decisiones que se puedan tomar desde acá y en ese sentido es que vamos a estar haciendo equipo las y los diputados y vamos a estar trabajando muy fuertemente en ese tema. Ania, hablando de fuertemente, que sé que están trabajando a veces hasta quedarse a las 6 de la mañana, se vienen fechas importantes, el 5 y el 30 de noviembre, ¿qué medidas se están tomando para ya tener pues obviamente una solución? Pues mira, ahorita estamos trabajando desde las comisiones, precisamente ahorita en la comisión mencionábamos que vamos a estar, pues como decimos, arrastrando el lápiz para todo lo que nosotros vamos a pedir desde esa comisión y por supuesto desde el pleno de la Cámara para exigir en cuestión, por ejemplo, del presupuesto que en este sean realmente contempladas todas las necesidades de los municipios y bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo, precisamente mañana tenemos un foro de federalismo y desarrollo municipal, es un foro más encaminado hacia el Parlamento Abierto en donde van a estar participando algunos alcaldes y estaremos ahí presentes los diputados porque nos interesa mucho escuchar cuáles son todas estas necesidades que ellos tienen, que muchos de nosotros que nos gusta hacer la política desde lo local pues ya las conocemos pero queremos que el resto de los diputados, porque finalmente aquí se toman decisiones pues colegiadas, que el resto de los diputados escuchen todas estas necesidades que hay de cada uno de los municipios. Y antes de despedirme, ¿cómo vislumbra este fin de año para ti y para San Lázaro? Que ya estamos a poquitos meses de que se acabe este 2021. Pues será un cierre con muchísimo trabajo, tenemos varios proyectos, no me quisiera adelantar porque tenemos que aprobar un plan de trabajo de la comisión y vamos a estar trabajando fuertemente en ello, queremos estar no solamente aquí sino estar en los municipios, trabajar de la mano con los alcaldes y bueno particularmente yo después de que me voy de aquí a San Lázaro pues voy directo al municipio entonces vamos a seguir con mucho trabajo en el distrito, en las colonias, siempre cerca de la gente. Cerca de la gente y con la carne asada obviamente, ¿no? Ah claro, esa nunca puede faltar. Allá no nos puede faltar la carne asada. Qué gusto poder platicar contigo, esperamos tener noticias pronto y noticias buenas, Ania. Muchísimas gracias, gracias.